En el mundo del desarrollo personal existen muchas habilidades que puedes desarrollar para vivir una mejor vida. Puedes fortalecer tu autocontrol, ser más disciplinado, controlar tu ego, atrasar el placer y muchas otras cosas. Después de haber investigado durante años y probado todas estas habilidades, he descubierto cuál es la primera que debes desarrollar al empezar tu proceso de crecimiento. Esta habilidad te hará avanzar más rápido en la vida, te ayudará a aprender de tus errores, a vivir con más calma y tranquilidad y a obtener muchas otras cosas. Estoy hablando de la introspección. La introspección se trata de escribir sobre ti y tu vida, de analizarte y de siempre encontrar formas de mejorar y crecer. Pero seguro te estarás preguntando por qué esta es la primera habilidad que debo desarrollar al empezar en el desarrollo personal. ¿Por qué la introspección es la habilidad en la que debes enfocarte? La introspección y el análisis personal es una habilidad que todos los grandes pensadores a lo largo de la historia han utilizado. Desde Marco Aurelio, Oscar Wilde, Ralph Waldo Emerson, Benjamin Franklin y muchas otras grandes personas. Y esto se debe al gran cambio que puede suceder en tu vida si haces introspección de forma constante. Pongámoslo de esta forma, una persona que no tiene esta habilidad no es totalmente consciente de la forma en que vive, no tiene un entendimiento profundo de sus emociones, vive bajo un estrés constante y siente que no tiene mucho control sobre su vida. En cambio, alguien que hace el hábito y la introspección de forma constante y ya domina esta habilidad, es totalmente consciente de la forma en que vive, incluso de las pequeñas acciones que toma. Logra un entendimiento y una comprensión de sus emociones mucho más profundo que la mayoría de las personas. El estrés no lo domina y logra utilizarlo para crecer y mejorar. La forma más fácil de empezar con el hábito y la introspección es escribir tu propio diario, el cual, como he mencionado en otros videos, tiene muchos beneficios. Entre ellos, te hace ser más consciente de la forma en que vives, reduce el estrés y la ansiedad, mejora tu estado de ánimo y te da un mayor control sobre tu vida. Ahora que ya conoces la importancia de dominar esta habilidad, lo siguiente que debes de saber es sobre qué cosas debes hacer introspección. Y si bien hay muchas cosas en tu vida sobre las que vale la pena reflexionar y analizarlas, voy a platicarte de un estudio de Harvard que descubrió las tres cosas más importantes sobre las que debes reflexionar y hacer introspección. En este estudio, los investigadores le pidieron a 442 ejecutivos que les compartieran cuáles fueron las experiencias que mayor impacto tuvieron en su progreso profesional. Después de obtener estas experiencias, las analizaron utilizando un software que descubre las emociones que hay en un texto. Después de hacer este análisis, descubrieron que las reflexiones sobre situaciones que generaban tres emociones específicas fueron las que mayor impacto tuvieron en la vida de estos ejecutivos. Estas emociones eran sorpresa, fracaso y frustración. La primera de estas emociones es la sorpresa. El sorprenderse de algo es consecuencia de que tú esperabas que sucediera algo y la realidad fue diferente. Prácticamente, tus expectativas volaron en pedazos. Cuando algo sucede de esta manera, vale la pena reflexionar sobre eso. La siguiente emoción es el fracaso. Los errores que cometemos y los fracasos que tenemos son la evidencia de cosas que no debemos de hacer en el futuro. Estos pueden enseñarnos un montón de cosas y ayudarnos a progresar más rápido si nos tomamos el tiempo para reflexionar sobre esto. En último lugar, la frustración. Similar a la sorpresa, cuando te frustras es cuando alguna situación externa te está afectando o está impidiendo que obtengas los resultados que estás buscando. Esto puede ayudarte a mejorar, a innovar, a desarrollar nuevas habilidades y a romper tus límites. Ahora que ya sabes sobre qué experiencias y emociones debes empezar a hacer introspección, lo siguiente que debes de saber es cómo puedes hacer introspección de una manera óptima y efectiva. Existen un montón de métodos, pero voy a platicarte uno que leí de un artículo de la Universidad de Edimburgo que habla sobre el círculo de reflexión de Graham Gale. El proceso original cuenta con seis pasos, pero logré simplificarlo en solo tres pasos para que te sea mucho más fácil de aplicar en tu vida diaria. Cada vez que vivas alguna experiencia sobre la que valga la pena hacer introspección y un análisis profundo, sigue los siguientes tres pasos. El primero de ellos es descripción de la situación. ¿Qué sucedió? ¿Dónde y cuándo sucedió? ¿Quiénes estaban presentes? ¿Por qué estabas en esa situación? ¿Qué es lo que hiciste? El segundo paso es el análisis. ¿Qué es lo que sentiste en ese momento cuando sucedió? ¿Y qué es lo que sientes ahora? ¿Qué piensas acerca de la situación? ¿Qué aprendiste? ¿Qué cosas hiciste bien o qué cosas hiciste mal? Además, algo muy importante es que te preguntes qué pudiste haber hecho diferente. Y el tercer paso es el plan de acción. Aquí debes de hacerte dos preguntas. Número uno, ¿qué harás ahora para corregir o arreglar esta situación? Y número dos, ¿qué habilidades tienes que aprender y desarrollar para que en la próxima situación similar que se te presente puedas hacerlo mejor? Esta es solo una de las muchas cosas que debes de conocer si quieres mejorar tu vida con el desarrollo personal. Por eso ahora tienes que ver este video que es la guía completa que necesitas conocer para empezar en el desarrollo personal y cambiar tu vida.